Comenzamos con el ingeniero Mario Hugo Castedo, presidente de San Ignacio de Velasco de la Asociación. La campaña contra la aptoja es importantísima en esta región que ha crecido mucho, ingeniero Mario Hugo. Así es, nosotros siempre los inicios de vacunación lo hacemos a lo grande, porque de esa forma nosotros hacemos que nuestros productores vean que se comienza bien. Siempre en cualquier cosa hay que comenzar bien y terminar muy bien. Entonces, el jueves 16, nosotros tenemos el inicio de la campaña de vacunación, va a ser en nuestro campo ferial. Estamos invitando a todas las autoridades que tienen que ver con este tema, además de nuestros productores, y hacer el lanzamiento de este 28 ciclos, que esperemos sea, de alguna forma, abarque mucho más territorio, porque vamos a ser mucho más agresivos, vamos a llegar inclusive a las zonas aledañas al Beni, porque hemos tenido noticias que, de alguna forma, nos preocupan, que todas esas regiones de piso firme por venir, Florida, es decir, la zona del Bajo Paraguay, está siendo asistida por el Beni. Y ese es territorio de Santa Cruz, y es por esa razón que nos preocupa, y hoy estamos viendo con técnicos tanto del Senasac como de la Federación, hasta esas regiones a hacer seguramente la primera vacunación, en lo que significa la historia de esas regiones que había sido asistida por el Beni. ¡Gracias!